A veces creo que no es verdad, cuando me hundo en la inmensidad Soy una hoja en un temporal, un viaje en globo hasta un huracán Es tan intenso y dura un instante y es un camino a ninguna parte Me subo al techo para encontrar, una escalera y poder trepar Llegar bien alto para mirar, lo que termina vuelve a empezar Ya soy el viento que sopla el campo, ya soy la bruma que ciega tanto Y yo soy una hoja en un temporal Un viaje en globo hasta un huracán Soy una hoja en un temporal Un viaje en globo hasta un huracán Existe en el sol, en un grito de gol En tu recuerdo voy, y tan presente estoy Existo en el mar, el ruido de un motor La tinta en el papel, y gestos en tu piel Existo para vos, y vos sabes quien soy En tu camino voy, guiando tu elección Existo en el mar, el ruido de un motor Soy la tinta en el papel, y gestos en tu piel Soy una hoja en un temporal Un viaje en globo hasta un huracán Un viaje en globo hasta un huracán Y yo soy una hoja en un temporal Un viaje en globo hasta un huracán A veces creo que no es verdad Cuando me hundo en la inmensidad Soy una hoja en un temporal Un viaje en globo hasta un huracán Es tan intenso, dura un instante Y es un camino a ninguna parte Me subo al techo para encontrar Una escalera y poder trepar Llegar bien alto para mirar Lo que termina vuelve a empezar Ya soy el viento que sopla al campo Ya soy la bruma que ciega tanto Y yo soy una hoja en un temporal Y yo soy una hoja en un temporal Un viaje en globo hasta un huracán Y yo soy una hoja en un temporal Un viaje en globo hasta un huracán Y yo soy una hoja en un temporal Y yo soy una hoja en un temporal Un viaje en globo hasta un huracán Gracias.